Sale pues nosotros somos organización privata No lo estés temita Vida derecha al novecito como no Compa Jairo, aún no recién más voy Navidad no me dio nada, yo tuve que trabajar Pa' obtener las cosas buenas que hoy puedo disfrutar Nacido en la pobreza, más abajo no se puede estar Pero arranqué bien macizo, estoy muy lejos pa' poder parar En las buenas o en las malas Siempre firme y elegante, salmín, clave y de la mente no se saca Y un centavo, hoy comparto Con esa gente corriente que cuando no tenía nada me ignoraron Aquí sigo en la chamba Siempre firme y elegante me verás Y vamos con todo menos comida vieja Organización privata Conociendo y conectando con gente de calidad Batallando y batallando para poder progresar Pude ver la vida clara por consejos de mi aparte Y aprendí a dar la mano por el amor de mi amor No miraba por delante porque solo polvo son Y las falsas amistad son las que retiro Hombre asunto y respetuoso así me distingo yo Aun cumpliendo mis labores desde que la nombre se incendió En las buenas o en las malas Siempre firme y elegante, salmín, clave y de la mente no se saca Y un centavo, hoy comparto Con esa gente corriente que cuando no tenía nada me ignoraron Aquí sigo en la chamba Siempre firme y elegante me verás